El administrador de la ruta interoceánica Jorge Quijano indicó que a los lagos Gatún y Alajuela que abastecen de agua al canal están casi a su máxima capacidad y que se espera que se llenen completamente durante el próximo noviembre, que tradicionalmente es el mes más lluvioso en Panamá. Hemos estado hablando de este tema desde el año 2015. Nosotros ni siquiera habíamos empezado la ampliación y ya estábamos hablando de este tema en distintos foros, diciendo, problema del agua, ya lo tenemos, pero se va a acentuar. Y en la medida que entramos con la ampliación y que queremos que crezca, esto se convierte en una razón de tomar decisiones prácticamente inmediatas. Pero hacerlo con planificación y por eso estamos trabajando en nuestros proyectos para nosotros culminar de una manera organizada lo que podría ser ese concepto, ese diseño conceptual de un resolvorio multipropósito en la área de Río Indio. El canal de Panamá se vio obligado en abril de 2016 a anunciar limitaciones de calado porque el nivel de los lagos era muy bajo, una medida que la ruta acuática no aplicaba desde 1998, año en el que las consecuencias del fenómeno El Niño fueron también muy severas. Según los expertos, la sequía que azotó Panamá entre finales de 2015 y principios de 2016, producto de ese fenómeno meteorológico, fue la peor en 100 años. La vía enteroceánica, por el que pasa cerca del 6% del comercio mundial, opera con unos sistemas de esclusas en distintos niveles, que requieren 202.000 metros cúbicos de agua cada vez que pasa un barco.